Hola, mi nombre es Carlos Bedoya y les doy la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa producido por Otra Mirada y Nuestra América TV, NTB. Hoy seguimos analizando la crítica situación política peruana, pero nos vamos a centrar en el rol que están jugando los medios de comunicación más grandes, que tienen una gran responsabilidad en todo lo que está pasando. Nos referimos, por ejemplo, al Grupo El Comercio y sus medios escritos y televisivos, lo que se conoce como la prensa concentrada, muy afín a las élites del poder económico. En ese campo también podríamos ubicar a RPP, pero también de otro lado nos referimos a Willax, del señor Wong, a Radio PBO, a Expreso, a La Razón, a Panamericana, a TV y otros que conforman ya abiertamente una prensa de extrema derecha, más que medios de comunicación, directamente medios de propaganda. También tocaremos, nos referimos a los temas estatales, los medios estatales reunidos en el IRTP, destacando Radio Nacional y TV Perú. En todos estos medios, salvo el caso de contados periodistas, se apoya abiertamente la narrativa del régimen autoritario y violador de derechos humanos que encabeza la señora Dina Boloarte y el señor Alberto Otaron, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, que más que gobernar, han militarizado el país. Militarizar no es gobernar. Estos señores no pueden desplazarse por el territorio nacional, entonces solo reprimen, no gobiernan, solo reprimen. ¿Eso cuánto dura? Es muy, muy endeble, ¿no? Pero tienen una fortaleza que son las Fuerzas Policiales especialmente. Y este régimen tiene un rechazo enorme de un movimiento de masas, de una fuerza de masas que tiene distintas cabezas, por eso no la pueden descabezar por más que quieran y aplican la estrategia de sendero a una fuerza que no es militar, sino que es una fuerza social y de masas. Que proteste en las calles, sobre todo de las grandes ciudades del sur del Perú, de Lima también y otras más, que se juega la vida, porque ahora salía la protesta, es poder morir en el Perú de hoy. Y también, además de la gente que no protesta, pero que tiene una... que desaprueba en su mayoría al régimen, como consta en las últimas encuestas, ¿no? De IEP e incluso de CPI. En este régimen se asesina a la protesta social, se justifican esos asesinatos en base a mentira, fake news y posverdad del gobierno y muchos de los medios arriba aludidos, la mayoría. Con excepción, como dijimos, del rol de algunos periodistas, como es el caso de Carlos Cornejo, a quien vamos a tener el gusto de conversar sobre el rol de estos medios, como en su calidad de periodista con bastante experiencia, con una trayectoria ya larga, que además se inauguró contra una dictadura, la dictadura de Fujimori, allá por fines de los años 90, y que ha sido noticia. Carlos Cornejo, que más bien analiza las noticias, él se ha convertido en una noticia por haber tenido un discurso valiente. Él ha dicho la verdad sobre los hechos ocurridos con el señor Víctor Santisteban el 28 de enero en el centro de Lima. Víctor Santisteban de Iaulio, de 51 años, que protestaba en Lima y que todos hemos visto las imágenes, todos hemos visto las imágenes, donde se le dispara a él con un arma de fuego, pero que dispara bombas lacrimógenas y que le cae en la cara y le huele a los sesos, como dijo el doctor Kirchner. Bueno, Carlos Cornejo asumió el riesgo de un despido, yo lo digo, un despido velado, que ha sido así, algo que debería ser lo normal, decir la verdad y en base a principios, a los derechos humanos, que son principios, digamos, universales para todos, algo que debería ser lo normal, se convierte en extraordinario en el Perú. Carlos, bienvenido a Mesa Política. Hola, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar con ustedes. Bueno, primero lo primero. Lo primero hay que hacer es reconocer y saludar tu valentía por decir la verdad, al señalar que fue una bomba de la policía la que mató a Víctor Santisteva. Y esta actitud, de hecho, enaltece al periodismo que anhela el cambio en el país y que con esa voluntad no mide riesgos y te has enfrentado al poder mediático del Estado, en particular a Dina Boluarte, que ya se ha convertido en una especie también de reina, de mentira, de fake news ella misma. Pues te lo agradezco muchísimo, Carlos. Es una expresión la que planteas que a mí me ha sorprendido muchísimo en el marco de haber recibido decenas, centenares de saludos a través de redes sociales en la misma línea que planteas. Y no tengo más que decirles gracias a todos por ello, por acompañarme, por arroparme en una situación donde, como dices tú, y creo que es la primera vez en 25 años de periodismo que me convierto en la noticia cuando siempre he estado un poco detrás de ella. Esto para mí ha sido y es sorprendente. Pero cuando estás ante imágenes que no admiten duda, cuando tienes testimonios que avalan esas imágenes, cuando has hecho cruce de información con lo que los médicos señalaron respecto a qué pasó con la cabeza de Víctor Santi Esteban. O sea, decir lo contrario es una mentira tan burda y tan abierta y tan detectable, si quieres, que no cabe. O sea, ¿cómo en la responsabilidad de tener un programa en la señal abierta alguien puede mentir tan abiertamente? A mí me pasa, ¿sabes, Carlos, en lo personal, que cuando miento me pongo colorado? Y siempre me lo dicen. Tú estás mintiendo porque te pones, yo no sé mentir. Entonces, yo vi y yo comenté y yo opiné. Y jamás imaginé que ese comentario, que es un comentario en defensa de la vida, iba a terminar conmigo fuera del canal público. ¿Qué es el canal, Carlos, de todos los peruanos? No es el canal del gobierno. Lo administra el gobierno, pero no es de su propiedad. Por lo tanto, tengo esta doble sensación para cerrar esta primera intervención, Carlos, el agradecimiento a ustedes y a esa enorme generosidad de acompañarme y esta sensación de no entender por qué en el canal del Estado uno no puede defender la vida hasta los últimos extremos. Y a ti ya te tenían en la mira porque tú ya habías hecho comentarios en tu programa, habías señalado después de lo de Ayacucho, habías señalado que ante cualquier bien estratégico público prefieres la vida. Vemos en Francia las protestas tremendas, en Brasil han asaltado hasta el Congreso y, o lo que pasó, bueno, en eso no hubo ningún muerto, o lo que pasó el 6 de enero del 2021 en Estados Unidos, donde hubo algunos muertos, pero no, y hay un proceso judicial y la policía, los responsables están identificados de todos los lados, hay bastantes detenidos y personas en, como debe hacerse con los excesos, con los delitos, pero no matar, pues porque si viene alguien y rompe un adoquín, no vas a dispararle, como por ejemplo están insinuando, incluso personas muy respetables, que hoy día se ha presentado un señor en exitosa a señalar que hay que meterle mal. Tremendo, tremendo, ¿no? Eso es apología al delito, ¿no? Por último. Y desconocimiento pleno de las normas, además, digamos, de las normas de convivencia que nos rigen, ¿no? Efectivamente, ¿no? Como dijo la periodista Carla Jarada, que es una colega tuya, muy cercana, ella dijo, tuvo unas palabras pequeñas, pero muy significativas, ayer en el programa, en TV Perú, ella dijo, más allá de lo que se dijo en redes, nosotros sabemos lo que pasó, toda mi sabiduría para Carlos Cornejo. Sí, la escuché y la escuché y yo me la agradecí, porque ha sido muy valiente también. También. ¿Eso qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? Porque después nos hemos enterado que los contratos de los periodistas son de un mes. ¿Cómo es esto? Entonces, no puedes desarrollar una línea investigativa, estás completamente al humor de que, si dices algo, te salgas. ¿Así funciona el periodismo en Canal del Estado? ¿O es, en general, como funciona en todos lados? Mira, yo quisiera destacar del Instituto de Radio y Televisión del Perú, que desde la gestión de María Málaga, espero no estar confundiéndome en el nombre, luego la de Hugo Coya, el canal trabajó intensamente en mejorar sus productos periodísticos y darles una palabra que creo que en la televisión pública es fundamental, que es el equilibrio informativo. Yo creo que hoy el noticiero de TV Perú es, en general, un noticiero mucho más equilibrado de lo que teníamos hace 15 o 20 años. Entonces, creo que el Instituto, con liderazgos que han permitido que eso se geste, germine, ha comenzado en algún momento a dar frutos, y esto marca, lamentablemente, un punto de inflexión en el sentido contrario. Eso, por un lado. Lo otro es que no te puedes imaginar la cantidad de colegas que trabajan con órdenes de servicio mensual. O sea, todos los meses hay una nueva orden de servicio, hay que mandar una serie de papeles todos los meses, como si fuera la primera vez, porque no te hacen contratos de más de un mes. ¿Por qué? Porque no pueden incorporar en planilla, el Estado no puede incorporar en planilla trabajadores y tampoco quiere hacer contratos de seis meses o un año, porque sabe que la locación no cumple justamente con esas características de los regímenes laborales. Pero un montón de compañeros viven en esa inestabilidad permanente y sorprende. Sorprende porque, claro, además es el Estado el primer llamado hacer las cosas correctamente y con serio informalidad, ¿no es cierto? En el caso del Instituto no. Y cuando digo el Instituto, hablo de TV Perú y hablo de Nacional, porque cuando yo dejo Rimanchik el día lunes, también dejo el informativo de Radio Nacional, es decir, dejo el Instituto y los dos programas que conducía donde las líneas editoriales eran las mismas, la del respeto y restricto a la ley, a la defensa de la vida y a los derechos humanos. Y entonces, claro, cuando veo el comunicado del Instituto, luego de que se genera mucho ruido en redes sociales, cuando se enteran que el programa ya no va más, a mí sí me sorprende mucho que destaquen que mi contrato de locación terminaba ese día, cuando la verdad, Carlos, es que todos los meses había que firmar ese puñetero contrato, ¿no? Entonces, es un lenguaje de las formas jurídicas que apelan a la informalidad, pero que no respaldan al trabajador, ¿no? ¿No te puedes imaginar los años que tienen trabajadores en TV Perú con unos sueldos que no lo creerías, Carlos? Unos sueldos, pero de vergüenza, atrasadísimos. Y en ese orden de cosas están sacando adelante un canal con sumas complejidades y presiones, ¿no? Sí, bueno, y también, digamos, en los medios privados, bueno, también se sacan periodistas, ¿no? También, también. Entonces, vamos un poquito a ver las imágenes a las que tú aludiste. Omar, por favor, si puedes poner las imágenes para comentarlas, las del disparo, gracias a Huayca, y de Huayca se ha asaltado a la televisión. No, ahí está claramente el disparo. Claramente. Es un disparo de un efectivo. Y es un disparo, y se puede mirar en redes sociales, es un disparo muy cerca. Muy cerca. Y después de que sale la bomba casi de donde se metió de la cabeza, es que comienza a humear. Porque ahí una periodista decía, pero no ha salido humo, ¿no? Como si hubieran estado ahí, además. Sí, yo creo que muchos periodistas inicialmente confundieron estas imágenes con otras donde se ve a un grupo de personas y hay uno que recibe un impacto muy fuerte y cae pensando que ese era Víctor Santi Esteban. Pero no, estas que estás mostrando ahorita son las que muestran el asesinato de Víctor Santi Esteban. No, y además, más que policía, yo te decía, parecen orcos. Y se les felicita, se los envalentona. Y me parece que se les está haciendo un gran daño a la Policía Nacional. Además de que su alto mando va a tener que responder. Va a tener que responder. Y Voluarte y Otárola se van a lavar las manos, ¿ah? Y los que van a caer son coroneles y generales, vas a ver. Porque siempre pasa, la pita se va a romper por el lado más débil y cuando volvamos a la normalidad de las cosas y la Fiscalía investigue lo que ahí ocurrió, no va a ser el poder político y los responsables políticos quienes asuman esto. Y mira, todo eso va a tener que llegar. Va a llegar. Por más que ahora se sientan intocables, eso va a llegar. Fujimori demoró siete años y estuvo preso. Así que para ellos también va a llegar. Pero para detenernos en este caso, yo también voy a pedirle a Omar que luego coloque un poco la tónica que fue en los medios de comunicación. Vamos a tocar a Huilas, que es el extremo. Ya una prensa de extrema derecha, que es un medio de propaganda. Donde ahí se... El alcalde de Lima, también que tiene acceso a cámaras y todo y que las apaga, las cortea. A ver, ¿qué dijo sobre este caso? Que es una especie de racismo. Muere un señor que yo lamento muchísimo que haya muerto de una pedrada. Esa pedrada no la lanza la policía, por si acaso. Pero a este señor, porque muere en Lima, lo levantan tremendamente. Bueno, ahí vemos claramente cómo ese discurso... Ponemos ahí el emblemático, que es el señor López Aliaga, pero en general es un discurso que se manejó, que se ha manejado, que lo dijo la misma ministra de Salud. Y Reyardo también, el teniente alcalde. Es decir, hay una narrativa en la que todos se alinean pensando que así defienden y ayudan a la policía. Y yo creo que es todo lo contrario, porque lo que debemos esperar de una policía es que es una policía, primero, muy preparada, con la inteligencia emocional y las capacidades suficientes para enfrentar situaciones complejas como las que enfrenta, pero que tenga claro que la vida, la pérdida de una vida es tan irreparable, es algo que no tiene vuelta atrás, que les tendría que hacer pensar cada vez que aprietan una de sus armas, que hay que ser muy cuidadosos. Muy cuidadosos, porque, claro, tienen manuales, Carlos, tienen estándares internacionales de acción. Queda claro que no los cumple, ¿no? Por eso creo que o los han envalentonado y se han creído el cuento, o están en una lógica donde también son seres humanos y tienen tanto miedo que creen estar defendiéndose del terrorismo de los años 80. Y no, pues, estas son cosas completamente diferentes. Estas son manifestaciones ciudadanas donde puede haber algunos vándalos a los que hay que detener y, por supuesto, denunciar, pero no son ni la mayoría ni el sentido de estas manifestaciones. Efectivamente. Y vamos a ver, vamos a entrar un poquito al rol de los medios de comunicación. Vale. ¿No? Me queda claro, o sea, aquí se puede ver en los últimos meses que han pasado de ser críticos al poder totalmente, en el caso de Castillo, ya en exceso y desde el primer día, sin menoscabar, bueno, no, vamos a hacer leña del árbol caído, ya está preso el señor, está ahí, espero que tenga un juicio justo, se rodeó de rufianes, bueno, cometió muchos errores, pero en fin, le dieron, no le dieron ni un día, ¿no? Y se expresó racismo, clasismo, y de pronto es Dina Boluarte y con el apoyo de las bancadas que antes criticaban a ella y los medios inmediatamente se pliegan al servicio del poder. ¿Cómo ves tú este tránsito de la prensa peruana? Carlos, fue clarísimo cómo durante un año también, junto a Pedro Castillo, a Dina Boluarte, la empapelaron con acusaciones constitucionales en la subcomisión de acusaciones constitucionales con el tema del Club Apurímac y otro caso que no recuerdo en este momento, pero cuando les es funcional... Del financiamiento, ¿no? De esa cuenta de Cerrón que ella recibió... Ese, 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 ese. Pero cuando les es funcional para sus objetivos políticos, la limpiaron en una tarde en la subcomisión de acusaciones constitucionales y yo creo que la han cooptado, Carlos. Creo, por supuesto, que ella es parte de todo esto, ha dado su aceptación a este estado de cosas, pero creo que la derecha en el Congreso hoy manda y hoy tiene atenazado a un ejecutivo que tiene poco margen de acción y de maniobra. Sobre los medios. A veces me pregunto, digamos, ¿por qué quienes están en mesa de conducción y detrás de ellos, los productores y directores, digamos, y entendiendo las líneas editoriales de los programas, no entienden claramente lo que son los géneros informativos? Yo empezaría por ahí, mira, que es lo más básico. Porque una cosa es hacer un noticiero y otra cosa es un programa de opinión. Con el tiempo los géneros se han distorsionado y ahora en los noticieros todo el mundo opina. Cuando la información debería ser contada, por supuesto, desde tu mirada y desde tu línea editorial, con equilibrio, con fuentes confiables y creíbles, pero informando. No opinando. La opinión es para otros programas. La opinión la hace Hildebrand, la hace Rosa María, la hace, no sé, otros programas. Entonces, comenzaría por entender que cuidado con mezclar los géneros, porque ahí la cosa comienza a distorsionarse. Luego creo, y esta es una mirada más, de pronto para estudiarla con el IEP, a partir de ese trabajo que han hecho sobre, a esta pregunta, ¿y tú de qué colegio eres? Cuando uno monitorea y sondea en qué universidades han estudiado quienes conducen los programas de televisión de carácter informativo, a qué clubes pertenece, qué circuitos o círculos frecuentan, te sorprendería, Carlos, encontrar que hay muchas similitudes, o muchas coincidencias. ¿A dónde quiero llegar? Que a veces no hay que establecer demasiada línea editorial si no hay una suerte de sentido común de sector a nivel socioeconómico que percibe las cosas de una manera y las narra de esa manera en televisión, o en radio, o en prensa escrita, digamos, ¿no? Entonces, a veces, cuando he escuchado a mis compañeros tener sentidos comunes muy similares, a mí lo que me calza es que, ajá, son de circuitos comunes, probablemente de, han ido a la misma universidad, o a los mismos colegios, o a los mismos clubes, como te digo, o han compartido experiencias, ¿no es cierto?, cercanas, que les han generado un sentido común. Porque mi pregunta es, ¿por qué en todos los medios la narrativa siempre es la misma? ¿Por qué no hay una voz cuestionadora que dé una pregunta un poquito más allá o que interpele un poquito más allá, que sea capaz de, oye, pero tenemos esta otra mirada que también hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, y convierten todo en una dicotomía. Este juego de buenos y malos, ladrón y policía, ¿no es cierto?, que creo que no nos hace bien, porque construye una lógica de la permanente confrontación. Y, por último, sí, las líneas editoriales, las líneas editoriales amarradas al negocio, también. Ahora, yo te digo una cosa, cuando yo he trabajado en Señal Abierta, y a mí, en lo personal, nunca nadie me dijo, di, no di, mejor di esto, di lo otro. Pero sí es verdad que, por este aparatito, tú tienes un productor, un director, que te puede decir cosas como, es increíble lo que está pasando. O cosas como, eso no se debería aceptar. Que no te están diciendo a ti que lo digas, pero te van inoculando una suerte de sentido común o de propuesta, si quieres, de lo que hay que entender, de lo que se está viendo, que muchos conductores, sobre todo los más jóvenes, caen y aterrizan y toman eso para su propio comentario en pantalla. Y lo he visto, lo he visto mucho. Entonces, esto es como una cebolla, creo que tiene varias capas, que el problema no es uno, pero sí hay que preguntarse por qué la narrativa siempre es la misma, por qué coincide siempre, ¿no es cierto? y yo creo que ahí tiene que ver alguno de los elementos que te he mencionado, más por supuesto la posibilidad que haya niveles de presión, que yo creo que ahí sí los colegas deberíamos, siempre los colegas deben tener claro, sobre todo los más jóvenes, que no hay que aceptarlos, que hay que, en la medida de nuestras posibilidades, siempre sacarle la vuelta, esquivar esas presiones que pueden venir desde las direcciones de los propios medios, ¿no? Y mira, lo que dices es entrar a mí, yo lo resumiría así como que me estás diciendo en realidad, la prensa en Perú, la prensa más grande, la más grande, no responde, no responde a un Estado de derecho, responde a un Estado de derecha, y de derecha extrema, cada vez más, ¿no? Porque además la derecha extrema ha salido del margen y ahora se ha vuelto, se ha fortalecido tendencia, como tendencia en la derecha, ¿no? Sí. Por ejemplo, de algunos liberales que sí están muy claros en no cruzar esa línea, ¿no? El uso de la palabra vándalo, de pronto se puso de moda la palabra vándalo. Así fue instaurado en los medios. No, entonces, uno escuchó al otro y el otro escuchó al otro y se retroalimenta y terminamos todos usando la misma palabra. Pero creo que es una palabra que esconde la palabra manifestante, protestantes, sectores movilizados, no sé, comunidades movilizadas hacia Lima. O sea, tienes muchos sinónimos que podrías usar, ¿no es cierto? Pero creo que vándalos esconde mucho las palabras que te planteo. Claro, también es necesario señalar a los violentos porque en democracia los violentos no caben, ¿no es cierto? Y eso siempre hay que decirlo. Y la violencia deslegitima, además, cualquier protesta que pueda ser legítima o justa. Pero, ojo, y si la policía sembró, como hemos visto algunas veces a los que provocan la violencia. internas. No vemos las movilizaciones, además, yo voy a las movilizaciones. Así es, Carlos, la hemos visto. Y si son, digamos, los menos, pero hacen mucho ruido, ¿no es cierto? Y ahora se muestran ya, ya ni siquiera se encaletan, como dices, ya están desatados. Y si puede resultar también que, digamos, que en algún momento habrá que estudiar cómo se comportan las masas, porque tú puedes tener a un grupito de 10 revoltosos que contagia también a otros y entonces la violencia se va encendiendo, entonces... O que te justifica la violencia, ¿no? No es cierto, pero no es tan sencillo como decir los vándalos, como si fuese una generalidad absoluta o los terroristas, ¿no es cierto? Que todavía es luto, y mucho más cruel. Hoy Cecilia Méndez, es historiadora fantástica, conversaba con Gladster Puesta en la mañana y decía Puno resistió al terrorismo, como lo hizo Cajamarca con sus rondas, ¿no es cierto? Impidió el ingreso de Sendero a Puno. ¿Te imaginas que les digan terrucos o que los terruquen lo doloroso y lo difícil que puede ser? Es inaceptable, ¿no? Sí, el componente mayoritario de esta fuerza de masas son las comunidades compesinas que están bien organizadas, digamos, y que han transmitido sus acuerdos en cadena. Son distintas cabezas, ¿no? En realidad, porque también hay unos sindicatos, están en movimiento de estudiantes que cada vez se mete más, pero que están claramente peleando por ciudadanía. Absolutamente. Por ciudadanía. Y en ese aspecto, yo digo, el Perú está cambiando de mala manera, pero está cambiando. Y espero que este cambio no siga generando más muerte y que las autoridades estén a la altura. Pero siguiendo con los medios de comunicación, ¿cómo ubicas la importancia ahora de los medios extranjeros? han tenido un rol de los medios extranjeros. Es muy importante. Sin duda. Ahora, quienes abastecen a la prensa extranjera en el Perú son corresponsales locales, o sea, son peruanos informando hacia afuera, lo cual los obliga a una doble responsabilidad, es decir, a tener una lectura clara de la realidad para que sea comprensible en el exterior. Cuando yo le cuento a amigos que viven en España que se ha asesinado alguien de un disparo en la cabeza me dicen pero eso es una ejecución extrajudicial. Carlos, no lo dudan, no tienen que hacer demasiada revisión bibliográfica para llegar a la conclusión que un policía que dispara comete un asesinato, una ejecución extrajudicial. Es que es el sentido común de quienes viven en democracias quizás más avanzadas o más normales que la nuestra. Entonces, sí, hay un sentido común que yo no termino de entender cómo se instala tan rápido y cómo se propaga tan rápido y la prensa extranjera cumple un rol fundamental y no sólo los corresponsales nuestros que informan para afuera sino los asignados al Perú que entienden y ven la realidad pero más claro que los propios que nosotros mismos ¿no es cierto? Que algunos de nuestros colegas que que rápidamente formulan adjetivaciones que no nos hacen bien y que no explican además la realidad. Y terminan azuzando además. Sin duda. Sin duda. A muchos medios la protesta los vota ¿no? Y después se quejan. Creo que hay que entender en su sentido más amplio el concepto de libertad de expresión porque libertad de expresión también se hace a través de una manifestación. Con el cuerpo te expresas también y aquí solamente es como que si libertad de expresión fuera la la dueñidad que ejercen grupos sobre el espectro electromagnético o sobre la publicidad estatal o sobre eso ¿no? Antes de pasar a ese último punto yo quería preguntarte también sobre cómo estás viendo esta prensa alternativa que ha surgido en el Perú. la verdad era prensa alternativa ¿no? Porque se les manoseaba en el gobierno de Castillo que cualquiera le decía prensa alternativa si eras también digamos el comité de aplausos de Castillo era prensa alternativa pero me refiero a la prensa alternativa como Huayca Ojo Público Epicentro que antes incluso tanto Ojo Público la gente de Ojo Público como de Epicentro han estado en el grupo de comercio ¿no? salen de ahí ¿no? de América Televisión de Comercio Mismo Huayca que ha dado unas buenas unas imágenes o sea se la ha jugado esos reporteros son corresponsales de guerra prácticamente ¿no? se han jugado la vida y que además los policías les meten escudo les rompen el equipo y todo eso ¿cuál es tu reflexión respecto a estos medios alternativos y su potencial? Sí mira yo digamos no tengo palabras para reconocer el trabajo de todos ellos de todos los que has mencionado más otros que sin duda forman parte desde sus espectros creo que hay que distinguirlos eso no es periodismo ciudadano es periodistas hombres y mujeres haciendo un trabajo serio que puede ser más o menos riguroso pero que se la están jugando se la están jugando y que además tienen claro y entienden el periodismo como una necesidad de la gente y para la gente no para el poder y eso me parece que es de una vigencia y de un valor gigantesco y si te das cuenta Carlos son muchachos y muchachas muy jóvenes los que están en calle preguntando y fastidiando y en la marcha y tomando la toma que necesitan y eso habla de una generación muy valiente que además no ha encontrado espacio en los grandes medios de comunicación y ha reinventado y con gran éxito la fórmula para hacer periodismo nuestro país ahora lo que ocurre con ellos es que los modelos de negocio que sostienen esos medios son todavía muy precarios en el Perú no tenemos la costumbre de pagar por contenidos entonces piensan que todo mucha gente piensa que todo se hace gratis y que el periodista alguien le pagará quién será no sé entonces creo creo que debería haber también si queremos prensa alternativa de verdad potente pienso en el diario.es uno de los diarios más importantes de España que vive de suscripciones ¿no es cierto Carlos? bueno en el Perú tenemos que dar paso a que estos espacios se consoliden institucionalmente con un modelo de negocio que los acompañe y los respalde y con ciudadanos que les reconozcan a través de un justiprecio usando una palabra del mercado les reconozcan el valor y les paguen por su trabajo ¿no es cierto? pero también la política pública ¿no? porque mira que estoy viendo veo los noticieros ¿no? y de hecho aquí en NTV ahora estamos sacando un dominical con clubes Cisneros que se llama Contra Relato porque pues simplemente porque no encontramos que informarnos a esa hora mientras todos están diciendo lo mismo por ejemplo Latina con la señora Mónica Delta entrevista dos posiciones encontradas dos personas de derecha ¿no? y de extrema derecha más fujimorismo y cabero entonces digamos que justifican los asesinatos y todo yo digo pero ¿por qué Latina tiene que usar 24 horas de ese espectro electromagnético? ¿por qué no? ya que tiene su concesión usa unas determinadas horas y otras horas puedan ir a la sociedad civil a los medios alternativos ¿por qué no hacemos? o sea se requiere una reforma policial y una reforma de todo por eso incluso la gente pide hasta el cambio de reglas ¿no? y un nuevo pacto y en ese nuevo pacto una reforma de medios de comunicación y de libertad de expresión creo que se impone pero eso es mala palabra ¿no? mala palabra entonces la política pública también tendría que entrar a democratizar las comunicaciones en el Perú o hacerlas plurales bueno ahí hay varias cosas importantes que decir Carlos en principio yo creo que Toledo tuvo la enorme oportunidad luego del Fujimorato de retirar licencias a quienes habían vendido sus líneas editoriales y traicionado por billetes por dinero sobre la mesa en la salita del CIN su línea editorial y habían hecho mal uso de ese espectro electromagnético en la medida en que habían engañado y mentido porque se habían dejado corromper Toledo no lo hizo le dio miedo no repartió nuevamente el espectro electromagnético en otras empresas televisivas y por el contrario se amarró se amarró con las mismas para poder terminar su obvia no es cierto así es ahora me preguntabas también si está bien sol ya hay una hay un leitmotiv una gran frase que yo he escuchado toda mi vida en televisión que es si está bien no lo toques no lo toques es decir no hagas el menor esfuerzo por cambiar si tenemos 15 puntos de rating a la semana y esto significa ingresos por tanto valor no toques nada no te esmeres en hacer algo diferente o en buscar otro ángulo o darle palabra a otros si esto te está funcionando sigue con lo mismo entonces el criterio empresarial de no tocar nada para que sigan funcionando las cosas y se siga produciendo con el impacto que tiene en el rating nadie nadie arriesga o intenta dar otras miradas o traer a gente nueva o buscar otras voces o escuchar otros liderazgos porque claro no para qué me voy a mover demasiado de mi centro de equilibrio si las cosas están funcionando bien y eso es es tremendo porque cuando la señal abierta pierde como está perdiendo audiencia y pierde como está perdiendo publicidad que se está yendo justamente a internet es porque no supieron entender este fenómeno que la gente esperaba más de la televisión y de y de las capacidades de la misma por ofrecer mejores contenidos aunque todavía 40% de la población se sigue informando directa sin duda sin duda pero el trasvase es cada vez mayor ahora vamos si mira o sea en el mejor momento del noticiero de la mañana de américa televisión podían llegar a 24 y 25 puntos de rating hoy no llegan a 12 probablemente es decir y es el mismo noticiero y es el más visto pero hay una desafección de la gente respecto a sus a los contenidos sí bueno yo apuesto por una reforma una reforma porque el derecho a la información creo que no es no debe seguir siendo un negocio también es una política pública debe ser un derecho la información es un derecho también entonces no puede manejarse simplemente con el criterio empresarial y te dicen bueno que a mí me ha costado mi inversión tener esta bueno pero todos podríamos tener ese 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 derecho y creo que debe no debe 24 horas no debe tener uno solamente el espectro electromagnético creo que ahí hay otras reglas pero bueno en fin eso nos va a llevar a una discusión sobre la ley de medios que no es el objeto de esta entrevista pero creo que se va a caer de maduro una reforma a los medios de comunicación y una política pública que garantice el pluralismo y también pues el fondeo ¿no? el fondeo de los medios alternativos y tal finalmente Carlos ya para para ir cerrando esta entrevista esta conversación muy muy importante te agradezco mucho gracias ¿tú cómo ves las perspectivas de la crisis? la de cierre creo que hoy día el congreso ha dado una muestra más de irresponsabilidad creo que el texto sustitutorio presentado era un absoluto desastre no sé a quién se le puede haber ocurrido un gobierno por dos años y además manteniendo a los actuales congresistas creo que con la posibilidad que se realiza así es así es sabes que creo Carlos creo que lo han hecho a propósito porque no puede haber un proyecto tan malo en unas circunstancias como estas entonces lo han hecho a propósito para seguir quedándose ya otra explicación no hay creo que la salida la menos mala porque no hay en este momento un escenario ideal es la renuncia de Edina Boluarte y la convocatoria a elecciones lo antes posible en el marco de la ley porque planteo esto porque además me alineo con lo que dice Tuesta una elección siempre será una nueva posibilidad de aire nuevo y de recambio es verdad para pacificar paños fríos también la renuncia de Edina también exactamente luego que ese gobierno se encargue de restañar heridas y de volver a generar un vínculo y un pacto social duradero con todos y con todas pero nos daría un aire porque de lo contrario vamos a tener esto cuánto tiempo más cuánto tiempo más la policía va a estar en las calles enfrentándose a manifestantes y a manifestantes viendo intentando llegar al Congreso de la República y siendo repelidos por bombas lacrimógenas esto es agotador no avanza nadie todos estamos en una suerte de stand by en el que no sabemos en el que no sabemos qué va a pasar y eso a mí a mí me entristece mucho entonces creo que esa es la salida inmediata y luego pedirle a los nuevos partidos que se presentarían porque van a participar los 10 del Congreso y se calcula que sean 10 más los que se sumen hay 4 nuevos que estarían llegando o arribando a la contienda política que de pronto la gente más joven de esas organizaciones nos proponga una mirada de país un futuro más esperanzador del que esta clase política nos ha podido ofrecer Carlos sin duda creo que se inicia o sea lo de Dina yo comparto contigo ese es el primer paso la renuncia para bajar la tensión para que las comunidades regresen de ahí que se abra la negociación ya de ahí que se abra a ver si vamos al referéndum a ver si vamos a hacer reformas pero lo indispensable es eso bueno Carlos yo te agradezco antes de despedirnos yo quiero poner el video en el que tú señalaste para que se recuerde por qué algo que debería ser normal en el periodismo se convierte en extraordinario en un momento donde hay un un régimen autoritario no democrático por lo menos como dice Cecilia Méndez no democrático yo también vi la entrevista y la mañana estamos grabando este 1 de febrero esto sale el 3 pero 1 de febrero mañana puedes poner más cosas Omar puedes poner un por favor el video de Carlos una mala el asesinato de un ciudadano a manos de la policía Víctor Zanabria y lo vimos todos en las imágenes de la municipalidad de Lima muere por el impacto de un proyectil que lo lanza un policía querrán decirnos que fue una piedra querrán decirnos que no fueron ellos querrán decir cualquier cosa pero las imágenes no vienten todos vimos que quien mató a Víctor Zanabria en una manifestación donde él no estaba haciendo nada fue la policía y eso el Estado de Derecho no lo puede permitir bienvenidos gracias Carlos nuevamente y solo remarcar que cumpliste los tres requisitos del discurso valiente como se dice en el libro de Sin Miedo de Judith Butler que aprovecho para hacer el cherry que lo venden aquí en Lima también que señala y dice que se primero que lo que se está diciendo las tres condiciones quien habla expresa lo que considera verídico quien habla cree estar diciendo la verdad y quien habla asume un riesgo por el mero acto de hablar tú tuviste un discurso que se te reconoce muchísimas gracias y acabo de caer en la cuenta y quiero pedirles disculpas a la familia de Don Víctor porque he dicho Zanabria y me he equivocado tres veces es Santi Esteban así que a la familia Santi Esteban les pido mil disculpas no haber pronunciado bien el apellido pero en el fondo el corazón estaba pensando en ellos en su dolor y en la pérdida de esta vida humana bien muchas gracias Carlos y bueno en otro momento esperamos seguir conversando esa conversación muy interesante para mí encantado gracias gracias por la oportunidad y hasta la próxima Carlos bien y con ustedes amigos bueno un saludo y nos veremos en el próximo programa de Mesa Política gracias Mesa Política Mesa Política